En el Foro Empresarial de la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente Barack Obama aseguró que el presidente Peña Nieto dio un paso muy importante con la reforma energética que tenía obstáculos para su crecimiento. Las reformas estructurales de México, dijo Obama, son muestra de cómo se deben vencer las resistencias para adecuarse a un mundo de mayor competitividad, calificó de sobresalientes la relación entre México y Estados Unidos. Para La Crónica, Rosana Zavariz. La Crónica